Vos sabés desde dónde te hablamos. En Bisagra es cuestión de perspectiva. Mira qué linda la introducción nueva del editorial. Ahora tengo que decir algo. Bueno, quiero compartir brevemente algunos pensamientos en voz alta que uno ha venido maquinando por ahí en estos días. Que también responden un poco a sus demandas, como oyentes, espectadores, seguidores, según el caso. Me refiero a dos aspectos que vienen en línea un poco con el perfil de quienes escuchan y siguen la Namucurá y comparten material aquí en la radio. Que tiene que ver también con el proyecto educativo que persigue esta institución. En los últimos días, la Namucurá participó en Guatemala de una cumbre que tenía como tema la mega minería. Y trató de cubrir un poco qué estaban pensando las comunidades que resisten a los proyectos o a ese tipo de modelo de desarrollo. Que acá en Argentina se conoce muy bien y en el resto de Latinoamérica, evidentemente, también. En definitiva, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de que a medida que estas actividades se profundizan, se desarrollan, primero se instalan y se van desarrollando, creciendo cada vez más. Decimos que cada vez hay menos democracia, cada vez se lesiona más a las instituciones. No estamos demonizando la actividad en sí. Aunque es uno de los aspectos, ¿no? El punto de vista, por ejemplo, ambiental. Estamos hablando de algo más general, algo más grande. Estamos hablando de intereses económicos y estamos hablando del poder, ¿no? En esa situación está Chubut, ¿no? Donde las instituciones están muy lesionadas en este tiempo. Como usted ya sabe y lo venimos relatando. Nuestro punto de vista es cómo eso, en ese esquema, ¿no? Afecta al tema de la educación. Ese es nuestro palo. Y es lo que intentamos desde aquí reflejar todos los días. Dan Amuncurá, hecha la introducción, hizo una apuesta fuerte en Guatemala. No porque yo haya tenido que ir, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que el material se publicaba en la radio. En el momento que intercambiamos con los compañeros, yo lo que me gustó trasladar un poco lo que charlamos acá es no romantizar ese rol del medio comunitario, ¿no? No estamos en la selva acá, no somos Che Guevara, ni mucho menos, ¿no? En otras palabras, nadie salva a nadie, diría Paulo Freire. En ese sentido es que digo que la Amuncurá hizo una apuesta fuerte que va en línea con un poco lo que venimos sosteniendo hace un tiempo, o siempre, en realidad. Quería decir, con tiempos en donde este tema está más agudo, menos agudo. Pero lo cierto es que no es gratis, sabemos que no es gratis, posicionarse de manera coherente en una dinámica política, por utilizar palabras que diría un locutor radiofónico porteño, muy irregular, muy cambiante, ¿no? Y voy más allá del partido político que hoy es blanco y mañana es negro. Voy dentro de ese espacio, hoy decimos blanco y mañana decimos negro, ¿no? Entonces, según a dónde frene, a dónde esté la foto, la opinión de tal espacio será blanco o negro y esa opinión será trasladada a las acciones. Que si danzás al ritmo en el que vienen, todo bien. Y si justo te agarró con la pierna cambiada... Y bueno, posiblemente sufras las consecuencias. Nosotros acá mostramos en la radio otro modelo de comunicación, porque el proyecto en general muestra otro modelo posible de relaciones. Me refiero a relaciones interpersonales en general, ¿no? Muestra otra cara de lo que puede ser la mano del Estado. Nosotros somos una educación pública. Somos una escuela pública, quiero decir. Somos parte de la educación pública. En un Estado que se muestra tan alejado, por su clase dirigente, de los problemas reales, a veces y cada vez más, de todos los días, ¿no? Entonces acá te mostramos que hay una escuela que funciona, que hay una escuela que se puede mantener por sí misma, montada la estructura como está aquí. Mostramos un modelo en donde les pibes realmente están puestos primero, ¿no? En cuanto a... Tratar de ofrecer la escuela que se ajuste más a sus intereses, con una idea, ¿no? En esta escuela siempre hay clases. En... Este proyecto educativo se está pensando en les pibes como prioridad. Y... Como tiene tantas patas, a veces, ¿no? Uno queda, de alguna manera, exponiendo... No digo poniendo en riesgo, pero sí digo... Visibilizando al punto de que, bueno... Es la Namuncurá una referencia en cuanto al punto de vista comunicacional y lo es la escuela desde el punto de vista educativo, ¿no? Me preguntan cuando nos vemos en la calle, en las marchas, en las movilizaciones, haciendo un trámite en el supermercado, qué sé yo, jugando a pelota. Che, ¿y cómo está la situación de la escuela? Y la verdad que la situación de la escuela de la Fundación Sufrido está mal. Pasa que, bueno, hay un amor propio y bárbaro acá, ¿no? Pero, sinceramente, se está sosteniendo con la voluntad de alumnos y alumnas, del equipo de la comisión directiva, que además hacen todo lo del resto, ¿no? Y de los alumnos y alumnas que... laburan codo a codo por este proyecto. Desde el punto de vista del Estado, no está. Que es la manera en la que tiene de estar el Estado, en este caso de Chubut, pero nos ha costado también encontrar respuestas más allá, ¿no? Por distintas situaciones, por la dinámica, porque estamos en la Patagonia, porque Dios atiende Buenos Aires y todo eso. Pero también porque les mostramos un modelo posible de educación en donde la escuela funciona, donde los pibes tienen clases, morfan, se llevan algo y dejan algo en ese intercambio que se le propone acá, con esa currícula de los talleres, desde el aula, desde aprender a identificarse como sujeto, ¿no? En esta sociedad y contar su historia al aire, pero también como protagonista de su propia vida, ¿no? La situación no está bien acá en la escuela, desde el punto de vista administrativo. Estamos muy complicados. Pero seguimos y vamos a seguir. Dijimos más temprano que habíamos hecho una apuesta fuerte desde la Namuncurá y ahora necesitamos que vos, del otro lado, juegues con nosotros. ¿No? Nosotros jugamos de alguna manera y dimos un paso hacia una dirección, en la misma dirección que veníamos, pero dimos un paso más. Lo que te aviso es que vamos a necesitar que vos des ese paso con nosotros también, ¿eh? La situación de la escuela está para... está en un límite, ¿no? Así es muy difícil que continuemos. Nosotros dimos un paso, apostamos y nos plantamos fuerte. ¿Vos te vas a plantar con nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!